ÉXITO NACIONAL Dice, cuando me hable, pregunte por lo nuestro, piénsame llorando, pronuncia el reto, triste agua mía, tener que olvidarte, te odio, te extraño, que será el de mí. No tengo la culpa de sentir lo que siento, a pesar que todo es igual, algo de hecho mayor, ocultaré mi dolor, no diré que tu amor, ni hay desgracia. ¡Arriba el aguacito! ¡Fuerda! Lágrimas brotarán de mis ojos, mi corazón en mil pedazos encontrará, y es que nuestro amor traspasó todas las fronteras, triste agonía, tener que olvidarte. El silencio que parezca dolor, vamos a ir, salud. Cuando me hable, pregunte por lo nuestro, piénsame llorando, pronuncia el reto, triste agonía, tener que olvidarte, te odio, te extraño, que será el de mí. Y ahora, no tengo la culpa de sentir lo que siento, a pesar de todo, no te sigo a amar, a donde yo vaya, ocultaré mi dolor, no diré que tu amor, ni hay desgracia. ¡Muy bien! ¡Vamos ahí, chicos! ¡Arriba Díaz Salvador! ¡Gracias, Michito Peñalosa! ¡Alberto Pori! ¡Siempre con verdad victoria! ¡Siempre con verdad victoria! ¡No quiero con verdad victoria! ¡No quiero nada de nadie! ¡Un paseo, un paseo! ¡No quiero! ¡La gente baila envidiosa! ¡Siempre con verdad victoria! ¡Siempre con verdad victoria! ¡Siempre con verdad victoria! ¡Yo, ustedes saben que verdad victoria! ¡Ya viene la parranda, chicas! ¡Es verdad! ¡Las primicias! ¡Me está sacando la vuelta! ¡No le digas, no le digas! ¡Tramposo eres infiel! ¡Cállate ahí!